Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este subcanal Proceschileno. El día de hoy les traigo un video después de mucho tiempo, espero que les guste, ya que veremos muchos aspectos interesantes sobre los submarinos en Chile. Comenzaremos por responder la siguiente pregunta, ¿qué es un submarino? El submarino es definido tradicionalmente como una embarcación creada para sumergirse y atacar al enemigo sin ser descubierta, siendo el Sigiro su principal aliado. Los primeros submarinos operativos datan del siglo XIX, sin embargo realmente demostrarían su valida en combate durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde jugaron un rol protagónico y evolucionaron vertiginosamente desde pequeños sumergibles, como por ejemplo la clase Holland-Estadounidense de preguerra, a las distintas clases de U-Boats alemanes que tantos estragos causaron en los aliados en sus operaciones en el Atlántico, mediante la táctica denominada Wolfpack, donde varias unidades submarinas alemanas atacaron a los convoys aliados que llevaban suministros a Inglaterra. El armamento de los submarinos varía dependiendo del buque, pero algunas de ellos son por ejemplo los torpedos, minas, misiles antibuque, misiles de crucero e incluso misiles nucleares de largo alcance. Ahora adentrándonos en la historia submarina de Chile, esta nace en el siglo XIX, donde dos sumergibles marcaron precedentes en la armada. Por un lado tenemos al creado por Carlos Flax, ex marino alemán, empleado de los astilleros Duprat de Valparaíso, que en 1866 con motivo del bloqueo de este puerto, por parte de las fuerzas españolas, diseñó y construyó un submarino de 13 metros de lora, con casco fusiforme y seis hombres de dotación. Sin embargo la unidad sería perdida por un accidente durante su prueba de inmersión. La otra tentativa submarina de Chile, también del siglo XIX, fue la de Don José Uber, un relojero suizo residente en Santiago, quien después de demostrar con éxito un modelo de submarino diseñado por él, ofreció este invento a la armada, ordenándose la construcción del casco a las fundiciones Strieger & Kupfer de Santiago, no obstante el buque no despertó interés en las autoridades navales de la época. El verdadero inicio de lo que es hoy la fuerza de submarinos llegaría en 1917, cuando hizo en el pabellón nacional seis unidades submarinas tipo Holland, conformándose así la primera flotilla de submarinos, cuyos nombres fueron Huacolda, Tehualda, Rucumilla, Quidora, Frecia y Wale, formándose en ellos varias generaciones de submarinistas en sus 30 años de servicio. Estas unidades llegan como compensación de los acorazados chilenos que se construían en Inglaterra, los que fueron requisados al estallar la Primera Guerra Mundial. Durante la presidencia de Don Carlos Ibáñez del Campo se adquieren tres unidades submarinas del tipo O, los que prestarían servicio de 1929 hasta 1957. Otro tipo de submarino al servicio de Chile fueron los balados estadounidenses, recibidos a inicio de los 60 por la Armada y bautizados como Thompson, ex USS Springer, y Simpson, el ex USS Spot. Estos dos submarinos veteranos de la Segunda Guerra Mundial participaron en las acciones estadounidenses contra Japón en el Océano Pacífico y permanecieron en servicio en Chile hasta 1981. Uno de los submarinos más recordados en Chile fueron los Clases Overon. Estas dos unidades fueron construidas en los astilleros Scott en Inglaterra y su llegada fue un gran adelanto para nuestras fuerzas de submarinos, ya que incorporaron, entre otras novedades, sonares de muy largo alcance, un avanzado sistema de control de fuego, contra medidas electrónicas, y un sistema de norkel muy eficiente, además de una gran autonomía. Posteriormente, en los 80 serían adquiridos los actuales U-209-1400, SS Thompson y SS Simpson, y luego, en el nuevo milenio, los sustitutos de los Overon, la clase Scorpene, el O'Higgins y el Carrera, que en la actualidad son los submarinos más modernos en Latinoamérica. Como podemos ver, la fuerza de submarinos tiene ya 100 años de historia. Ella no ha estado exenta de anécdotas, dentro de las cuales mencionaremos algunas, dentro de ellas las más importantes que veremos a continuación. Comenzaremos con el accidente del H-3 Rucumilla. Como vimos anteriormente, la primera clase de submarinos al servicio de Chile fueron los tipos Holland. Uno de ellos, el H-3 Rucumilla, se hundió en la bahía de Talcahuano en 1919, y gracias a la sangre fría de su comandante Don Aristides del Solar, y la pericia del comandante Rasuris del buque Tender, Contreras, y una magnífica actuación por parte de los personales de ambos buques, y el personal de arsenales, se logró salvar la tripulación. Al ver sumergirse al buque, el comandante Rasuris sospechó que algo andaba mal, y junto con dar la alarma, fondió sus boyarines para señalar la posición del submarino en peligro. Una grúa de 180 toneladas fue trasladada inmediatamente al lugar, y los buzos de la escuela de torpedos pasaron cardenas por debajo del casco del submarino hundido. Mientras tanto, el comandante del Solar había ubicado a la tripulación dentro del compartimiento central del submarino Rucumilla. Al darse cuenta de que no podía aflorar, ahorró sabiamente el aire de los depósitos, lo que permitió sobrevivir a la tripulación. Como a la una de la tarde, salía la proa del submarino a la superficie, levantado por dos grúas, pero en ese mismo momento se cortó una de las cadenas y hubo que bajar nuevamente al buque al fondo del mar. El submarino se encontraba a 16 metros de profundidad, con sus compartimientos de proa y popa llenos de agua, lo que añadía unas 300 toneladas al peso original. Los buzos volvieron al trabajo, y se colocaron espías para reforzar las cadenas. Cuando se procedía al segundo intento, se cortó uno de los cordones del cable de acero de la grúa. Fue entonces cuando apareció un marinero que se presentó voluntario y subió hasta el cable dañado, amarrándose este para no caer y a sabiendas de que exponía su vida a una muerte segura, en caso de romperse este cable. El hombre logró la reparación perfecta, gracias al esfuerzo de todo el personal, y en especial de este valiente marinero, que se llamaba Eucarpio Muñoz. Se pudo de esta manera salvar al submarino, y a las 5 de la tarde surge el Rucumilla sobre las olas, y sus tripulantes pudieron respirar aire libre. Los submarinos de Chile, con este tipo de salvamento, dieron una lección a todas las marinas del mundo. Otra anécdota sabrosa es conocida como el secreto del submarino. Esta anécdota no atañe directamente a las fuerzas de submarinos, sino que más bien trata sobre dos contactos submarinos desconocidos por parte de los buques de superficie de la escuadra nacional en 1976. Esto ocurre al 10 de septiembre de ese año en Valparaíso, cuando al poco iniciar su viaje a Setalcahuano, el sonar del destructor Portales nota algo inusual en la bahía. Es un eco metálico, una vibración inesperada que hace presumir que un submarino ronda en los alrededores. Pocos minutos más tarde, la sospecha es confirmada por otras naves de la escuadra nacional. Aunque eso no es todo, los buques Cochrane y Serrano detectan un segundo objeto subacuático, ninguno de los 12 chilenos. Informando esta situación al almirante José Torillo Merino, este ordena la cacería, lo que provoca un verdadero show en la bahía de Valparaíso, ya que las explosiones y las torres de agua de más de 10 metros que se levantan debido a las cargas submarinas no pasaron desapercibidas para nadie. Esto ocurre bajo el contexto de la participación de Chile en la Operación Únitas 1976. Este incidente es ocultado por la Armada bajo el alero de que dichas acciones correspondían a acciones propias del ejercicio Únitas. Sin embargo, la cantidad de material desplegado y la gran cantidad de cargas hacen dudar que dicha explicación sea real. Lo cierto es que tras pasar los años, nuevos datos salen a la luz y se ha sabido que dichos contactos corresponden a dos submarinos. Uno de propulsión nuclear, el que habría logrado escapar debido a su mayor velocidad, y uno convencional diésel eléctrico, el que habría sido hundido por buques de la Armada. Las sospechas apuntan a dos hipótesis. Una es que se trataría de dos submarinos soviéticos que habrían estado espiando las acciones navales estadounidenses, y otra de que se trataría de un submarino peruano. Según la investigación de Daniel Avendaño y Mauricio Palma en su obra El secreto del submarino, se da a entender que el buque atacado sería una unidad soviética, pero con algunos oficiales peruanos a bordo, los que servirían de guías, pero mientras no se realice una prospección submarina, jamás sabremos la verdad. Interesante, ¿no es cierto? Bueno, continuamos con lo que a mi parecer sería la historia más estremecedora e importante de los 100 años de la fuerza de submarinos en Chile, cuando el SS Simpson de la clase Balao realizó una patrulla de guerra real. Hacia 1978, Chile vivía una situación de preguerra con Argentina. Para ese año, la fuerza de submarinos estaba dotada de solo tres unidades, los dos modernos submarinos clase Oberon de reciente adquisición y el veterano submarino Simpson de la clase Balao, el que databa de la Segunda Guerra Mundial. El destino decidiría que este último fuese el único submarino operativo en Chile en caso de iniciarse las acciones bélicas. Este buque sacó de Valparaíso junto al Hyatt de la clase Oberon, pero este último debería retornar a puerto por una avería mecánica. Por su parte, el otro submarino de la clase Oberon de Chile, el SS O'Brien, se encontraba en Yique. Así, el viejo Simpson continuó su derrotero al sur, bajo el mando del comandante Chaining, quien junto a su tripulación efectuó una patrulla de guerra real, recibiendo el 20 de diciembre de 1978, a puertas del estallido del conflicto, la siguiente orden. Impedir por las armas cualquier intento de desembarco en tierra chilena. Ante esto, el comandante le dio la siguiente arenga a su tripulación. Muchachos, se trata de una orden de combate de ejecución inmediata. Debemos defender la soberanía de Chile en esta parte de nuestro territorio, con todos los medios que disponemos. Esto significa que estamos viviendo a partir de este instante una situación de guerra con Argentina. Como todos sabemos, es posible que nos hundan, pero me comprometo con ustedes a que antes de que eso suceda, a lo menos nos llevaremos a dos de ellos. Pasaron algunos momentos de silencio, y luego se escuchó un rugido en todo el submarino. ¡Viva Chile mierda! exclamó al unísono a la tripulación. Mientras que el oficial de armamentos dijo, tubos cargados e inundados, comandante, dando a entender que el submarino estaba listo para entrar en combate. Finalmente, mientras se encontraban faenas de reparaciones de emergencia, llegó un helicóptero naval, quien trajo la noticia de que las acciones diplomáticas habían llegado a buen fuerte. De esa manera, afortunadamente el conflicto jamás llegó a estallar. Sin embargo, la fuerza de submarinos de Chile dijo presente, cuando la patria lo demandó. El mismo submarino Simpson, que defendiera la soberanía nacional, llevó a cabo una curiosa misión en 1979, cuando al mando de su comandante, Juan Carlos Toledo de la Maza, finjó rumbo a la Antártida a protagonizar la película Virus, estrenada en 1980, del director japonés, Kinji Fukasaku, donde hizo el papel de submarino nuclear inglés, que navegaba en un ambiente apocalíptico de una tierra prácticamente deshabitada tras la liberación accidental de un arma biológica. También hizo el papel de submarino soviético en el mismo film. Este es un hecho anecdótico que nos deja como regalo maravillosas tomas del buque en los cielos antárticos. Un verdadero privilegio, poco antes de la baja de tan noble buque. Ahora amigos, veremos una historia más contemporánea, que de seguro algo han escuchado. Se trata del submarino clase Cocodrive, submarino moderno de diseño nacional. Este buque fue diseñado por un equipo liderado por el ingeniero David Costa. Se trata de un pequeño submarino de 250 toneladas en inmersión. Costa aprendió a hacer submarinos como gerente general de un astillero italiano, que construía submarinos Midget, como el SX-506 Cosmos, que prestaran largos años de servicio a la Armada Colombiana. El buque es bastante interesante como diseño, sin embargo no ha contado con el apoyo estatal necesario para su construcción, quedando solo en fase de diseño. Una pena realmente, dado que podría haber sido el primer submarino nacional que nos daría paso a la autonomía en la construcción de este tipo de buques. Bueno amigos, terminaremos el video con un breve análisis de las fuerzas de submarinos en la actualidad y su proyección hacia el futuro. Actualmente, la fuerza de submarinos está conformada por cuatro unidades, dos U-209M y 400, que datan de mediados de los 80, siendo estos el SS Simpson y el SS Thompson, y los modernos submarinos clase Scorpene, SS O'Higgins y SS Carrera, adquiridos a inicios del presente siglo. Estos buques conforman una de las flotillas más modernas de submarinos del continente, integrando modernos sistemas de armas como los torpedos italianos Black Shark y los misiles submarinos superficie SM-39 Exocet, que le confieren la capacidad de ataque a unidades de superficie mediante misiles, capacidad exclusiva de la Armada de Chile, hasta que entren en servicio los Scorpene brasileños. Los U-209M y 400 pasan por lo que sería su última actualización, ya que están en la etapa final de su vida operativa, por lo que se espera que a mediados de la próxima década sean reemplazados. Aún no está claro qué buques serían los elegidos, sin embargo las opciones no son muchas. Por un lado está la opción francesa, que sería adquirir más Scorpene, obviamente dotado de tecnología más moderna que los actuales. Y por otro lado estaría la opción alemana, que ofrecen los U-212 y los U-214. No se vislumbran otras opciones, ya que recurrir a unidades de proveedores distintos sería poco factible. Es impensable por ejemplo ver a la Armada de Chile dotarse de unidades submarinas rusas o japonesas. No porque sean de mala calidad, sino porque la Armada siempre ha decantado por opciones más tradicionales. Más allá de cuál sea la opción a elegir, una cosa es segura, los submarinos seguirán teniendo un rol preponderante en la defensa de la soberanía nacional, tal como lo han venido haciendo hace más de 100 años. Bueno, así terminamos este vídeo. Espero que haya sido de su agrado y seguiremos próximamente con más novedades en este su canal, Pro Ser Chileno. No olviden darle like a este video, ponerle me gusta y nada más que decirles que cambio y fuera.